ya amigos miren como estoy estoy ganando le gané a este último de acá 15 a 4 le gané o sea tome foto para su libro recordín no sé 15 a 4 me dio una paliza a la vez por 11 a 0 más o menos pero no es tan paliza pero es una paliza no no es tan padre es que digo y éste me gane 8 3 15 más 8 23 como pienso ver si te voy a saber ya de mimo ese debería saber ya sin pensar bueno hay dos personajes que conseguí en la final tengo que ganar por diferencia de 10 goles y debo hacer más de 30 goles en todo el campeonato ahorita hice 23 goles y si gano 10 a 0 en la final me consigo dos personajes en una vamos a ver qué personas me gano pero miren o sea el rival no pudo ser más fácil el rival no pudo ser más fácil amigos y es que si no gano 10 a 0 no sé qué hago teniendo rivales tan fáciles no me la creo no 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 su gorrita vamos de copia es que esa gorrita esa gorrita la necesitas vamos 32 no amigos amigos o sea tengo que hacer 7 goles o sea imaginen 27 segundos 27 segundos vamos hay amigos no creo que es imposible no tengo que hacer un último gol así que para ganarme un personaje no me la puedo creer a un gol de ganar un personaje y a 3 goles no 4 goles de ganar otro y el rival era un fácil no me importa haber ganado la copa me dieron 3 rivales facilitos y no haber completan no haber hay que personas ganado esta cochina no sirve esto es otra cosa gano una final de campeonato con una diferencia de 10 goles le había conseguido a japón y a que más y a italia bueno no son las ganas de equipo pero son buenos pero pausa bueno con la justa gane a estos rivales por un gol es que no sé por qué mierda eso es ilusión pero a ver si le puedo ganar 10 a 0 a este ahí iniciamos bien iniciamos seguimos bien vamos vamos es que mi vida demora demora es que demore tengo que mejorar eso vamos acá es gol definitivo no poste no que poste ay maldita si siempre cuando estoy cerca tiene que ocurrir algo que me lo malogre todo como este poder que se regenera 8 horas después más que no entre más que no entre esta cochina ay amalia bien bien copié vamos anota vamos tengo que ganar 12 a 2 12 a 2 ni para decir que es resultado fácil necesito 5 goles lindo iniciamos estamos por terminar más no me la creo una vez que no se puede copiar no se porque no copie se puede otra vez ay amigos tengo la peor suerte le gane 9 a 3 al mexicano para la argentina gana 5 gana 9 a 3 cuando no 6 a 3 cuando tenía bastante el rebote le favorece al otro otro juega con 3 sonrisas de ti sonrisas vale le tengo de igual con caras que piensen que vamos hay que quitar esa hay que quitar esa máscara en serio le bajo el volumen al juego ya que en mis últimos videos yo estaba revisando creo que lo hice estaba viendo en mis últimos videos y visto que el volumen es demasiado fuerte y si yo hablo suave no se va a escuchar no se va a escuchar lo que digo bueno es un poder que si tú tienes tú tienes tu poder activado es fácil de evitar el único problema es que demora mucho en que lo haga todo vamos 5-1 ¿qué es eso? no se tipo capeta patear solamente tengo que mantenerme 6-1 tengo que ganar 11-1 si quiero si quiero no me da cuenta de ese poder bueno se empeoró tercera final consecutiva que no logro hacer lo que debo hacer es que hacer 5 goles en el tiempito que me dieron es animal su poder pero que demora creo que 6 segundos otra vez ay porque les goleo pero no gano nada otra vez con la misma vaina bueno otra vez me toca la final 10-0 que no da para 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 ganar el de 30 goles porque 13 goles nomás he hecho en todo el campeonato por el momento tengo que ganar de 15 a 0 17 18 a 0 tengo que ganar mi vida sus poderes no es que es muy tardado es que este personaje es tan delicado que no soporto mejor su sur igual por el máximo y listo tengo que ganar el 11